Bueno, ha sido un poco el partido que esperábamos un partido muy igualado difícil, complicado porque Cáceres en su pista únicamente había o ha perdido dos partidos hasta el día de hoy y aquí han salido derrotados equipos importantes como Manresa o Melilla creo que durante buena parte del partido lo hemos llevado relativamente controlado en cuanto a que estábamos haciendo las cosas como las habíamos planteado y como las habíamos planificado durante estos dos días y bueno en la parte final ha sido bastante ajustado, hemos fallado varios tiros en los cuales hemos estado liberados y no los hemos acertado desde mi punto de vista en algunos momentos hemos abusado del lanzamiento de tres puntos y bueno pues lamentablemente otro partido más que se nos escapa que no hemos sido capaces de gestionar esa diferencia que hemos tenido en algunos momentos de cuatro o cinco puntos y esto es algo recurrente que nos viene sucediendo ya pues desde que estoy yo en las cinco jornadas hemos perdido tres partidos por dos puntos y uno por cuatro y espero que seamos capaces de dar ese paso adelante en estos momentos en los que los partidos se aprietan ¿Las faltas de los jugadores entre ilegas han sido lo que ha votado un poquito el esquema del equipo al final del partido? Bueno eso y alguna cosa más yo creo que al margen del acierto de Cáceres y de y de nuestro desacierto en momentos determinados y esas dos faltas esas dos faltas me refiero la quinta de Jaguará y la quinta de Eslezas bueno nos obliga a jugar con con Cile al cuatro pero no es un problema porque es algo que ha venido haciendo al cinco perdón no es un problema porque es algo que ha venido haciendo hasta que hasta la semana pasada con la incorporación de Jaguará y prácticamente han sido pues el último minuto y medio con lo cual no no ha sido un problema yo creo que ha habido decisiones mucho más controvertidas y desde mi punto de vista el arbitraje ha sido tendencioso ¿En qué momento dirías que ha sido más polémico? La falta personal de los tres tiros al rato de Rafa Huertas esa es una falta que cuida la antideportiva cuando cuando hacemos la falta para para parar el tiempo llevarles al dinero de tiros libres también cuidado desde que les pitan la técnica el arbitraje cambia un poco a mi juicio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!